Es una rica cerveza, dijeron, gracias, saludos para todos, bienvenidos, gracias, saludos. 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 Gracias, gracias, gracias por estar con Sergio y el vacilito al goreño. Gracias, saludos. 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 Gracias, gracias, gracias por estar con Sergio Y el vacío salvadoreño Salud y bendiciones a todos Elsa, Elsa, bienvenida Tenemos 57 conectados Vamos con estos likes Emparejemos por favor Muchísimas gracias, bienvenida Sabino Hernández, bienvenido Ya se puso rico, ya se puso sabroso Así que, aguispados, atispados Enfermeros, saluditos a todas las enfermeras Enfermeras, dame de tu amor Qué ricos, enfermeras Saluditos para todas Marita, Marita está ¿Cuándo la salida llegó? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Dios Está buena, la señora está trabajando con Y con sabor a cumbia desde la plaza de libertad Saluditos para todos Sergio Paz Saluditos de la plaza Saluditos, saluditos a mi gente Y Garlin lo mueve así Y Garlin lo mueve así, mirenlo Y ella sabe a lo que ha venido Ella ha venido a bailar rico Vamos a ver Vamos a ver, hay más bailadores y más bailadores Ahí está, está el amigo ¿Con quién tenemos el gusto, mi hermano? Salud, Alex Cuadra de Houston, Texas Eso Alex, que hubo Un gusto tenerte en la plaza de libertad, mi hermano Que vengas a pasarla bien Así es que todos los que quieran venir a la plaza son bienvenidos Un placer, gracias Diles que se vengan, diles que se vengan a pasarla rico Que se vengan, el ambiente, la gente, una chulada Eso, porque en El Salvador hoy es otro tiempo Vale, así es, gracias Exacto, gracias, gracias, mi hermano, gracias Gracias por estar en el ambiente Y ella, Darlin Ella, ella es, es Es vida Su, su, su Darlin Ah, Darlin Ah, o sea, usted es Darlin y es su Darlin Exacto Ok, bueno, pero yo quisiera verlo bailando juntos A ver, pues Estoy esperando Yo, yo, yo estoy esperando Yo estoy esperando Quiero ver a esa pareja que lo mueva ahí con todo Porque, eh, Piojito le está ganando a Darlin ¿Qué pasa? Está haciendo los pasos prohibidos el Piojito Me dormí, oiga, me dormí Me dormí, bueno Ahí viene, ahí va, ahí va, ahí va Bueno, señores, ahí está, miren, mírenlo Ahí está Hoy sí, desde Houston, señores Desde Houston, desde Houston A pasarla bien, a pasarla rico Así es que saludos, Miguel Ángel, saludos Ay, pajarito Los que yo les decía, mírenlo Darlin Eh, bueno Él dijo Ella es Darlin Pero es mi Darlin, dijo Así es que Saluditos para Darlin Miren qué bonita pareja Venido desde Houston Saluditos, saluditos Amigos, hermanos Que nos ven a través de YouTube La plataforma YouTube, ¿verdad? Y los que nos ven en TikTok Pues también saludos a todos No olviden que estamos en TikTok también Así que les vamos a subir otro video Muy bonito también ahí TikTok Bienvenidos a todos De 65 con el trago 26 likes No se les olvide dejar esos likes, ¿verdad? ¡Qué sabroso! Miren, miren, miren Solo observen Le vamos a hacer un paneo Miren, miren, miren Qué chulada, qué chulada Todos en su ambiente Unos trabajando Unos grabando Unos bailando Otros mirando Así es que así es el ambiente Miren, miren qué bonito Así es que Saludos para todos Los que nos están viendo De todas partes del mundo Desde El Salvador Sergio Para todo el mundo Saludos para todos Cadera 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 Eso, Darlene Qué barbaridad, Darlene ¿Verdad? Han venido de gusto Los chicos La están pasando excelente Muy, pero muy bonito ¿Verdad? Así que agradecerles Nuestra gente que está ahí Pues nos ve A través de la plataforma YouTube ¿Verdad? Martita dijo Vamos a la playa Amiga Ay, qué rico Mirando frente al mar Dos besos yo le di Esto es rico Sácala que baile Que baile Sí, sácala Sácala Que baile Yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella Tendrame un poco listo Yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella Yo aprendí a bailar con ella ¿Qué me lo haces? ¿Qué me lo haces? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Se me fue? ¿Se me fue la bailadora? Bueno, hoy Hoy no fue mi día ¿Se me fue la bailadora? Pero ya van a ver Así es que ya van a ver Vamos a ver ¿Dónde aparece una bailadora ahí? Vamos a ver ¿Cuántas hay? Yo quiero una Vamos a ver Que levante la mano Porque yo quiero bailar Vamos a ver ¿Cuál levanta la mano? Vamos a ver Gracias, gracias Aquí a la señora Gracias a la señora Gracias Gracias a la señora A la orden Gracias Gracias, gracias Darlin Gracias Amigo Que me le vaya bien Que la pasen bien Saluditos Dice Contigo Dijo Sí Claro Dijo Que bien Dijo Mardita Saluditos Dijo Saluditos Bendiciones Mardita Así que bien Qué bonito ambiente Se pasa acá Miren Han venido chicas Con colochitos Miren qué bonito Saluditos a las chicas Con colochitos Qué bonito Verdad Qué bonito Un gusto saludarles Verdad Un gusto tenerlas Acá en la Plaza Libertad Para nosotros Que ustedes la estén pasando bien Pues nosotros Es muy bonito Para eso Podría mandar un saludito A todos Decirles Hola, hola Qué tal Cómo están Eso Usted anda con su hija Es su hija Andan los mismos colochos Se parecen a los colochitos Que traen Verdad Así es que Bueno Que la pasen bien Que disfruten Verdad Así es que Si quieren bailar Pues ahí Las voy a estar esperando En la pista de baile Gracias Cuídense Pero con quién tenemos El gusto Mercy Un gusto Mercy Cuídense Se me había olvidado Preguntarle su nombre Verdad Y su chica ¿Cómo se llama? Naomi Naomi Saludito Naomi Un gusto Cuídense Bueno, vamos a seguir En el ambiente Porque este volado Se prendió Se puso rico Se puso bueno Con la otra Con la otra Vamos a ver Vamos a ver Pero qué rico Qué rico Se vive el ambiente Don Jorge ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlo Gracias Gracias ¿Qué pasa Martita? ¿Qué pasa aquí Martita? Sí ¿Qué pasa? Me está grabando Va que te hago falta bebé Pero hoy te vine a ver Martita Te vine a ver Lo que pasa es que como ahorita nos hemos separado con la Martita ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo hemos estado juntos? ¿No se acuerda aquel día que estuvimos tomando café? ¿Cuándo? Ya ves Ahí sentados estuvimos los dos Si no Yo no me acuerdo No nos agarramos de la mano Porque como no somos nada ¿Verdad? Por eso No andamos No andamos No andamos Hola, hola Hola ¿Qué onda? Solo usted Se va a 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 mí no me quiso llevar ¿Verdad? 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 Ajá No, la que pasó Con la arenita En el solito me quedé yo En el solito me quedé yo En el solito me quedé yo A mí no me llevó a que me sea la arenita No, la que pasé Sí Sí No, la que pasé No, hay que hacer una y ven a ir a la playa ¿Verdad? ¿Verdad a la playa? No, sí, sí No, no No No, no No, no 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 La cumbia Vamos a ver de qué nos estamos perdiendo Por acá Vamos a ver Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo Bienvenido, bienvenido Vamos a ver qué nos estamos perdiendo ¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver 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 un paneo para todo un paneo para todos para que vean así se vive la vida en la plaza libertad miren 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 observen observen miren saludito miren para todos de donde la visita está pasando muy rico muy rico aquí tenemos el gusto a eso se le gusta ver cómo bailan esos chicos verdad excelente excelente gracias a mí no gracias gracias bueno vamos a ver así mire así se vive la el ambiente así está en la plaza de la verdad para todos los que disfrutan de ese rico ambiente verdad imagínense todo lo que ha pasado la señora también la pasó muy bonito bailó muy bonito disfrutó del ambiente el día el día el día es la responsable de ese bailecito que ya me pasaron sí claro qué tal gracias